Música Autoridades del gobierno de Chiapas y de la región fronteriza de Tapachula realizaron un homenaje a la embajadora del Estado de Israel en México, Rodica Radián Gordongo, con el propósito de estrechar relaciones de hermandad entre ambas naciones. Gracias a la universidad de Bacélica que hoy le da esta bienvenida y esta recepción. Gracias a la pastora María Luisa Castillo por esta invitación que nos hizo parecer con usted, señora embajadora. Espero que se lleve una muy buena impresión de nosotros los mexicanos y en particular de la comunidad y del pueblo de Bacélico que le preparó este homenaje. Lleve por favor en su corazón a su pueblo y a su nación un saludo afectuoso de todos nosotros. Díganles por favor que también aquí en Chiapas, en este rincón de México, tenemos bastante corazón para ustedes. Ahí la embajadora expuso que los países de México y Israel mantienen una relación fuerte y diversificada, porque Chiapas representa un Estado fronterizo que busca una alianza en temas económicos y de medicina. Radián Gordongo resaltó que Israel se ha posicionado como uno de los países y líderes mundiales en el desarrollo social y tecnológico y económico. Chiapas representa un Estado fronterizo con el cual buscamos más cercanía en colaboración, tanto en temas de medicina como en temas económicos. Además, Chiapas puede convertirse en el vínculo de nuestra colaboración con México, así como con Guatemala. Detalló que Israel es uno de los líderes mundiales de alta tecnología porque en la última década varios investigadores de su país han destacado en la ciencia, ha logrado ser acreedores del premio Nobel, colocando a su nación en el sexto lugar del mundo en recibir este tipo de premios. En las diversas ramas como son física, química, fisiología y medicina, las autoridades estatales, municipales y de la comunidad evangélica le organizaron un evento cívico-militar y actividades culturales, además de que se reveló una placa conmemorativa del homenaje de la embajadora. Les reitero nuestra sincera amistad y reconocimiento por su apoyo incondicional a Israel. Gracias y shalom.